Bendiciones mis amados hermanos, miren, esta es la encuesta caliente que prometimos desde ayer, pero que vamos a hacerla a partir de hoy para que dure tres días la gente votando. Vamos a hacerlo con los partidos políticos. ¿Por quién usted va a votar? ¿Por el PLD, por el PRM o por la fuerza del pueblo? Yo quiero señalar algo, y es para que estemos bien claros, que aquí puede votar todo el que quiera. Mira, todos los PLDistas pueden entrar y votar, todos los PRMistas pueden entrar y votar, todo lo de la fuerza del pueblo, amados hermanos, pueden entrar y votar. Yo, ni mi gente, ni nadie, yo llamo para que vote aquí. Yo no voto, hermano. Así que cuando gane uno, usted mismo puede contar su voto, porque ahí están, todo el que vota está ahí, cuéntelo a usted. Yo solamente publico los votos de ustedes. Entonces, o sea, cuando aparezca uno con un porcentaje, a mí no me echen la culpa, amados hermanos, porque yo le estoy publicando los votos que están ahí. La situación política está un poquito, sumamente difícil. Le parece que la gente del Partido de la Liberación Dominicana se han dado cuenta de que los números no le dan y que necesitan obligatoriamente una alianza para que en una segunda vuelta puedan llegar. Parece que el penco no ha podido prender, bendito es el señor. Pero, Dios mío, porque José Tomás Pérez acaba de decir que hace falta hacer una alianza. ¿Qué es lo que José Tomás Pérez está diciendo? Sin alianza nosotros no vamos a ganar. Mientras que Rosa Elena, no recuerdo cómo llame esta muchacha, la vicepresidenta de Lionel, dijo, si ustedes saben contar con Lionel, no cuenten. Y es que tampoco el hecho de que Lionel le endorse, si Lionel le agarrara y dijera para una segunda vuelta vamos a votar por Danilo, eso no representa que la gente de la fuerza que votan por Lionel Fernández y toda esa coalición de partidos van a votar por el gobierno porque hay muchas fricciones. Otra cosa es que la gente de la fuerza del pueblo tiene una alianza congresional y municipal con la gente del PRM y esa alianza que está plasmada se va a manifestar en la surna y que para una segunda vuelta jamás en su vida todos los que están aliados a Lionel y al PRM van a ir en bloque y no van a votar por el PLD. Es que esta alianza se hizo hace mucho tiempo. Yo creo que los amados hermanos del PLD están tarde para plantear la alianza porque no es que Lionel diga, voten por el penco. Cosa que yo dudo mucho que Lionel lo diga por la siguiente razón y aquí vamos a ser bien claros. Lionel es un tipo amante del conocimiento, amante de los hombres que son intelectuales, de la lectura y jamás en su vida va a patrocinar que un hombre que no tenga los conocimientos necesarios como para presentarse y enfrentarse ni siquiera a una entrevista y disertar sobre los diferentes problemas nacionales él lo va a patrocinar para que llegue al poder. Todo el mundo conoce a Lionel y sabe que va a decir que no. Está bien de que Abinader no sea un intelectual como Balaguer, como Juan Bos y como Lionel y esa gente pero es un hombre que tiene capacidad para ir a enfrentarse a una entrevista. Abinader tiene ya mucho tiempo, se ha fogeado Abinader con el viejo del difunto que en paz descansa José Rafael. Abinader tenía ese muchacho en candela y él está, pero el penco todavía no tiene forma de cómo enfrentarse, amado hermano, a los problemas nacionales. Y si bien es cierto de que ha tenido éxito en el mundo empresarial, eso no significa que con esta crisis que viene el país, bueno, pues la gente vaya a creer en él para que vote por él y no creo que la facción de Lionel Fernández, ni siquiera el presidente Fernández, vaya a él a patrocinar que la gente vote por una persona que él entiende que no está en la capacidad de conducir los destinos de la nación. Entonces esto que está pidiendo José Tomás Pérez es muy difícil que se produzca, por más PLDista que fuera Lionel y por más que quiera las bases del PLD. O sea, y tampoco garantiza que el hecho de que él lo diga y todo se va, además de que todo parece indicar, y hoy escucha lo que lo voy a decir, todo parece indicar que cuando venga la campaña poderosa, que falta un mes para las elecciones, en la campaña agresiva, yo no creo que el penco le gane a Lionel Fernández en una campaña de un tú a tú ahí. O sea que Lionel necesariamente yo creo que quedaría en segundo lugar detrás de Abinader, porque no nos vamos a llevar de las encuestas que salen aquí, aquí las encuestas, esto no son científicas las encuestas que hacemos por aquí, no. Las encuestas reales, científicas, dan a Abinader alante y dan, muchas están dando a Lionel, otras dan al penco. Entonces, no creo que el penco le gane a Lionel. Entonces, a ellos, a la fuerza del pueblo, deberían estar pensando bien eso que le están diciendo al PLD, porque ahora no quieren. Y después cuando queden en segundo lugar, entonces van a querer. Debieran guardar silencio. Guarden silencio, amados, que van a necesitar, porque ustedes no tienen fe de que están en segundo lugar. O es que no confían la gente de la fuerza del pueblo de que están en segundo lugar, porque aceptan lo que ellos le están proponiendo. O guarden silencio para no decirle que no políticamente conviene guardar silencio para después no tragarte tu palabra, porque para una segunda vuelta, ¿qué es lo que va a necesitar? O que la gente del palacio, aunque no es bueno que se endorce toda la impopularidad del palacio, lo bueno sería que la base del PLD vote por Lionel. Bueno, aquí abrimos la encuesta. Aquí comienza la encuesta caliente. PLD, PRM o Fuerza del Pueblo. ¿Por quién? Usted votará. Póngalo por aquí y el sábado, hoy es miércoles, jueves y viernes. El viernes en la tarde tenemos con los resultados de quién está en primer lugar. No quiero que nadie, porque voy a borrar el que venga a echarme la culpa a mí de que gane uno o que gane otro. Yo voto. Yo solamente voy a publicar los resultados que salgan por aquí. Bendiciones. 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 Gracias.